Bueno, la idea de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas con el impulsar a traer a Olimpia al Estado es precisamente con esta idea de trazar una ruta hacia la reforma de ley para la ley Olimpia, ya que no contamos con esta reforma en nuestro Estado y que es de suma importancia en razón de que la educación digital es un tema que de pronto nadie toca porque existen ciertas circunstancias o también desinformación en este sentido. Nos fue muy bien, Olimpia explicó cuál es el motivo o la importancia de impulsar esta ley y con muy buena respuesta por parte de los legisladores, de nuestros legisladores. Creo que dentro de muy poco tiempo podremos estar hablando de que ya hay una reforma dentro del marco jurídico para efecto de poder erradicar la situación de la violencia digital. Es muy importante que trabajemos el factor prevención y también, sobre todo, conocer qué es la violencia digital. Todos movemos, todos tenemos redes sociales, todos estamos en el mundo digital y realmente es un mundo real, pero donde hay un total desconocimiento, pero que también existen riesgos y hay perpetuadores en las redes sociales.